por lo menos 20 minutos para charlar con el señor Nahual Pineda, un tipo de redes sociales a full un animalito del padel, número 45 del ranking a JPP, pongo toda la ficha que en los próximos años va a ser top 10, hay que ser top 10 no? pero le apostamos mucho a toda la difusión del señor Nahual Pineda, en lo personal también con su gran centro de entrenamiento estilo Nahual Pineda, animal cómo estás, animal pack, hermano querido, Nahual Pineda cómo estás querido, muy buenas noches muy buenas noches Manu, muy buenas noches gente, la verdad que muy contento de volver, hace rato no venía y nada estoy contento de poder volver a estar con vos, todo tranqui? todo muy tranquilo, la verdad recién saco de entrenar así que lasio, cansado pero feliz dice el título? exactamente así mismo, muy contento es la verdad que un día bastante productivo, aviso que venía? avisé, avisé, avisé bastante, ahora si me da dos minutos te comparto el vivo del Face, ahí entro y comparto, así que... vos sabes que no me di cuenta de decirte de hacer un Face ahí de las redes para sumar suscriptores y todo y seguidores, ahora ya es tarde ahora estamos, pero claro podes compartir el video esto de ahí, mira tenes 30 segundos? te voy a meter mucha presión, tenes 30 segundos para hacerlo? listo? porque me olvidé de presentar la nota, ah listo, con que? lo escuchamos bueno ahí está la proma espectacular, el gringo Hernán Matías Chossi, locutor de Impacto Deportivo y la Villa Deportiva animalito, de chico ¿cuánto hace que jugás? pudiste? ahí estoy compartiendo eso, ya está, ya está, ya está, excelente, me estaba mirando solo de chico? ¿sale bien ahí primero? si, 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 me vi bien, me vi, la verdad que me tengo que cortar el pelo pero ya esta semana prometo que va a venir el corte si, tiene un fleco un poquito largo y se cae por el costado, pasa que estoy jugando un cortecito nuevo, algo lindo, algo para verano, entonces no sé si está algo novedoso, claro exactamente, pero un paso es que yo voy más al corto, bien cortito al costado, un poquito más largo arriba, eso estaba pensando el cortecito ahí cortado, corto atrás también y arriba un poco largo, no sé si ahí iba a haber color o no, pero bueno, estábamos pensando eso ¿todas una vida en el padel, de chico, por tu papá, porque fue un gran jugador y lo sigue siendo? ya van a ser 10 años, ya que jugaba al padel, antes jugaba al tenis pero ya van a ser... sí, 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 un poco sí, un poco sí, parece que bueno, me arrepiento un poquito de haber arrancado una tarde en el padel de lleno digamos, sí jugaba realmente, jugaba porque mi papá tenía cancha, así que estar en el deporte estaba pero no tan metido cuando me metí realmente fue algo así, es 13, 14 años, así que ya el año que viene cumplo 24, así que ya el año que viene va a ser 10 años exactamente que juega esto ¿y fue picante en el tenis? no, 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 de la mitad para abajo, sí, sí, muy muy grandote, descoordinado ¿el Atlético? no, no, nosotros estábamos allá en el Aka, en el Automobile Club ah, en el Aka, con Guille Gardón antes, antes, antes estaba el Tato, me acuerdo antes, el Tato no me va a acordar para yo, pero era chico yo también entrené un tiempito ahí, después sí, me creo que estuve con el Guille un poco, pero era chico, la verdad que no me acuerdo mucho y después sí, bueno, más que todo le di goma al padel ¿y qué te ha dado en todos estos años el padel? aparte de amistades, porque es un lindo deporte que hoy, en la actualidad, y bueno, ya hace un tiempo atrás, me parece no solamente que los padels furoran en las redes, en los complejos y demás sí, la verdad que el otro día justo estaba pensando eso, viste que uno en tema de pandemia se pone a pensar muchas cosas, y bueno, la verdad que me puse a pensar la cantidad de cosas que por ahí me dio el deporte conociendo también a mis amigos y la vida normal de la gente realmente, que voy a decir, bueno, yo para mí llevo una vida normal y para la gente cuando vuelve a contar tu vida es como diciendo, che, que eso no es una vida normal, flaco, o sea normal es esperar el fin de semana para estar con tus amigos yo esperaba el fin de semana para hacer un viaje, para hacer mil, dos mil kilómetros y irme por la Argentina a jugar un torneo a representar por ahí ni hablar las veces que pude jugar en la selección y eso, ni hablar de las cosas lindas que te da el deporte realmente, este, yo creo que este y cualquier deporte, cualquier jugador profesional lo debe entender totalmente el poder viajar, el poder hacer las cosas que a uno le gusta vivir de lo que a uno le gusta, realmente es algo que no tiene precio el señor Pablo Tuillo árbitro oficial de fútbol, comenta el tipo hace todos los deportes él sí es mi entrenador, él es mi entrenador, él es mi personal, Regina acaba de venir de la casa de él la verdad que si exigente profe todavía tengo un poquito de arena en las piernas, por culpa tuya, gracias Pablo me metieron hoy en arena un poquito a entrenar y a quemar un poquito de piernas, así que un grande, la verdad que un grande también otro de los de los participantes de estilo tiene una opinión escuché lo que te pone Pablo, saludos cordiales a toda la audiencia a vos Manu y al animal que está entrevistando el día de hoy, hasta ahí, perfecto perfecto de las terceras líneas para abajo ya medio que te liquida, algo vago para entrenar, pero lo vamos a sacar bueno, lo juro, jajaja, gran amigo, gran profesional, mucho futuro gracias, gracias Pablo, la verdad que si me puede un poquito el calor, el calor vos sabés que es algo que no puedo, no puedo, no puedo, es algo que me puede, entonces cuando hace mucho calor es podemos entrenar un poquito más tarde, más tranqui, el mensajito vos te reís, vos te reís, pero yo cuando era flaco y jugaba el fútbol, no sé si Pablo, esto yo me conocía, me conocía flaco cuando jugaba en Atlético los días nublados y frescos rendían mucho más que un día de calor, el cuerpo es impresionante, no? que lindo, la verdad que lindo entrenar con ese clima que no hace ni frío ni calor, que está nublado, el clima perfecto, tiene un poquito de brisa, la verdad que a mí, especialmente a mí, me encanta te has pasado en los torneos por ahí también, en los torneos obviamente la cabeza está puesta a full, pero por ahí, en lo físico influye mucho, me arroba un poco cuando hace mucho calor la verdad que la vez que más lo sentí, que hace poco más o menos, fue el año pasado en Paraguay la cantidad de humedad que había realmente, mira que yo soy de transpirar, realmente transpiro mucho, pero al cambiarse tres remeras en un partido nunca y sentir que el calor te achancha es increíble, pero sí, sí, pocas veces tuve, más que todo cuando jugué en Córdoba creo que Córdoba es uno de los mejores climas para jugar, me parece a mí, la verdad hoy top 50, dentro de los 50 mejores del país, ¿sos consciente por ahí? ¿tomas conciencia con solamente 23, 24 años? porque la venís luchando hace mucho y los resultados se fueron dando, no te digo rápidamente, pero fue bien el circuito de padel sí, la remamos bastante con el tema de los torneos y todo, de poder viajar, de no poder viajar algunos remamos muchísimo y ya, yo creo ya el año pasado, no el anterior, estar metido ya top 50, tres años seguidos la verdad que muy contento y la verdad que uno por ahí no lo piensa tan así, uno quiere ir y ganar todos los torneos realmente pero cuando te empezás a dar cuenta y ver realmente que estás metido ahí en el circuito, que sos amigo de todos, ni hablar, ¿no? que le peleaste un partido al número 1, al número 2, al número 3, vos decís, che, qué locura, la verdad ¿Mayores logros deportivos? porque jugaste a JPP 500, 1000, 2000 puntos, ¿recordás en estos últimos dos años? en la época profesional, la época, sí, la época del jugador a JPP lo más que hemos llegado fue el último torneo que jugué el año pasado con Facu Altamirano, ahí en Capilla del Monte, en Nodalejo a la final de un torneo de 500 puntos después, sí, muchos octavos, muchos lindos cruces contra las mejores parejas del país que fueron buenos partidos, pero hasta ahí, octavos, semifinal de 500 también cuartos de final y eso, más de eso, se complica mucho ya meterse de los primeros 8 claro, el nivel es superlativo en Argentina, ¿no? tiene muy buenos exponentes que están haciendo también, no solamente, no sé, por decirme el Asteguín, qué sé yo y Sancho y muchos más, sino también están haciéndolo solamente vos, sino grandes talentos del padre bueno, Gatito Tello, sin más que hace mucho tiempo, ¿te acordás de la JPP que hicieron acá en el Bolívar? yo perdí contra Dineno, y hoy en día Dineno, el sábado estaba jugando a semifinal de World Battle Tour qué locura ¿vos tomás conciencia que perdiste con un tipo que hoy afuera la rompe? y la verdad que son varios los contra los que perdí no me acuerdo pero, sí, un tapio, un tello y te nivela para arriba y realmente está está bueno, sí, sí, el ritmo de ellos es el primer set, la verdad, el primer set es lo más duro que hay el primer set es algo que no ves la pelota después de a poco vas enganchando un poco el ritmo, pasa que ya es tarde, ya no sé, te haré pero, bueno, la forma de ellos de jugar, de entrenar, de ver el pádel es algo totalmente distinto, la ven de una forma totalmente distinta el ritmo es superlativo, ¿no? por ahí, vos decís, wow, van uno o dos escalones arriba que vos por ahí, el ritmo se nota muchísimo, no solo en el volumen de juego de que vos sentís que la pelota pesa dos o tres kilos más sino que lo notás mucho en el tema de las decisiones en el pádel es un deporte mucho de decisiones es un deporte que todo el tiempo estamos tomando una decisión u otra, un golpe u otro y en la rapidez que ellos toman decisiones y que tan bien toman las decisiones la verdad que ahí te das cuenta que tienen un segundo más que vos para tomar esa decisión buena que por ahí uno, al estar a ese nivel toma algunas malas decisiones y errores que ellos no tienen te voy a hacer una pregunta y quiero tener tu visión no sé si es polémica, no, creo que no ahí es un poquito y tiene que ver con lo económico hoy, ser top 50 de Argentina ¿podés vivir el pádel? no, la verdad la respuesta es no no, hoy en día sí sí te ayudan mucho te ayudan mucho realmente yo estoy re mil agradecido con todos los sponsors con todo lo que me dan y todo pero hoy en día si no sos de las primeras 10 es muy difícil y así todo te digo no vivís menos hoy en día en pandemia ni jugamos ya pero normalmente poner con torneos activos y eso lo que haces mucho a ver no es vivir sino que por ahí irte pagando torneo a torneo mucho a pulmón mucho viaje, viático y demás claro, o sea fuiste, ganaste un torneo y ese torneo te sirvió a pagarte dos torneos más y realmente ganas plata ¿cuándo? y cuando ganas un torneo de 2000 puntos un torneo que ahí sí haces un poquito más la diferencia obviamente y llegar a un octavo de final por ejemplo de un torneo a JPP mil puntos ¿cuánto es en garancia? ¿poco? poco, ponele que sí un octavo de final te puede llegar a salvar el viaje ¿poco? sí, sí, sí un cuarto de final ya te da el viaje y la semana que viene la nafta más o menos así ¿y eso es de acuerdo al ranking que tenés Nahuel? ¿o te vas anotando en los torneos que querés vos? AJPP se maneja se maneja mucho AJPP con poder si vos te querés anotar te anotás el problema grande ¿cuál es? que vas a jugar ponele vas a jugar un torneo de 2000 puntos te anotás porque sí no tenés puntos tenés ganas de jugarlo y bueno vas a jugar el martes ponele ya un jugador ponele que que entre a cuadro que somos nosotros que somos pareja 18, 19 del país ponele 17 depende de qué torneo ahí nosotros ya jugamos el viernes ponen un torneo de esos ni hablar de las primeras 8 que ya juegan sábado directamente ¿no? pero pero sí anotarse se puede anotar de ahí a cuando juegues es otra cosa inscripción como es por ejemplo es el caso AJPP fiscaliza los torneos y lo hacen los diferentes complejos deportivos ahí te inscribís como si fuese World Battle Tour te inscribís igual piden un poco menos de cosas pero pero sí te inscribís igual como World Battle Tour entras a la página oficial de AJPP y ahí entras al torneo en el que te querés anotar inscripciones y vas poniendo tus datos los de tu compañero y ahí mandas el mail el mail te lo confirman y bueno ahí ya estás anotado pero no te paga nada en ese momento no eso es lo diferente a World Battle Tour World Battle Tour te lo debita directamente de una tarjeta o desde un de un lugar de pago digamos acá nosotros llegamos al club y antes de jugar el primer partido pagamos la primera pagamos lo que es la inscripción del torneo al árbitro o al mismo organizador o sea que el jugador tiene que pagar un cano de inscripción me está hablando si si nosotros pagamos más o menos si si serán dos mil pesos entre los dos un poquito menos capaz depende del torneo y depende del torneo siendo top 50 a ver tranquilamente a ver al contrario te tendrías que pagar no te tendrías que pagar lo veo medio medio contradictorio la cuestión y la verdad que si no que mérito tenés estar top 50 y encima tenés que pagar inscripción si por ahí uno lo arregla más por el lado de los sponsors por ahí si el sponsor te dice si no tuvieras esos dos mil pesos de inscripción irían a tu bolsillo capaz o para uno un día más claro ejemplo World Padel Tour si haces un te cobra son 25 euros por persona si para ellos es barato para nosotros por ahí hoy en día se nos va un poquito arriba pero pero lo que sí por ejemplo es un plan en el cual vos vas un par de meses a jugar World Padel Tour y decís bueno voy a jugar más de 5 torneos poniendo World Padel Tour ellos te hacen directamente te dan el logo te hacen como un canje por así decirlo y no te cobran las inscripciones de esos torneos pero vos tenés que asegurar que vas a ir animalito y ahora lo deportivo queda un poco helado con estilo No Pineda puede ser o no porque hasta que haya torneos calculo febrero o marzo por lo menos que se sabe tengo una mitad del día y una mitad del día aparte una mitad del día y la tarea si si una mitad del día tengo mi cabeza en ser entrenador en ser profe en enseñar en compartir lo que uno sabe que es lo que a mí también me gusta tener paciencia sobre todo y pasarla bien con la gente misma que viene hoy en día haciendo entrenamiento y la otra mitad del día que sos solamente un jugador más que tenés la cabeza en ganarle al que ponele que hoy en día no está haciendo lo que vos estabas haciendo o si también a la par todo el tiempo pensando en poder sumar para el año que viene más que todo si tuvieras que mejorar o pulir algún detalle a todos los deportistas les pregunto lo mismo porque uno se da cuenta cuando juega mal y cuando juega bien en una cancha en un entrenamiento en un torneo en una exhibición que me dirías si tuvieras que nombrar uno o dos puntos a mejorar a mejorar mío como juego no como profe lo que empecé a mejorar hasta hace poco que estoy con eso con Guille Cabano desde acá de un psicólogo deportivo a la cabeza si 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 por ahí primero la cabeza después un poco el físico que bueno estamos con Pablito ahí mejorándolo un poco de a poco así que pero primero principal me gustaría más que todo en el juego por ahí en lo que es la competencia uno que es entrenador por ahí es difícil poder dividir la hora del entrenador con la hora de ir a jugar un torneo de no estar pensando Sergio se me cayó la clase el lunes y tengo que meter a otro o tengo que esa clase ver a que se pueda ocupar o lo que sea y vos estás jugando una JPP de 1200 puntos no podés hacer eso y bueno pagar el teléfono el listo exactamente la idea es pagar el teléfono pero al mismo tiempo uno por ahí se queda carburando un poquito si porque organiza y decir pucha esto no lo hice esto hice si te entiendo exactamente por ahí esos puntos a mejorar estaría bueno después a la hora técnica si obviamente como todos creo que tenemos algo que mejorar técnicamente pero creo que son la menoría de cosas para mejorar más que todo por ahí la parte psicológica que es lo difícil del deporte en realidad elegí un año en el que dijiste esta temporada me fue excelente y ¿cuál fue? 2018 exactamente 2018 tuve nada muy buenos referentes de compañero también eso también quiera o no influye hoy en día esos dos compañeros que estuve en todo el año estamos hablando de que está número 10 y número 12 el ranking ¿quiénes son? Maxi Mileno Arce que fue conmigo acá en el Bolívar un zurdo de salta y Mitty Mandrile de la Pampa de Macachín la verdad que bueno Mitty es un flaco que ya ha tenido bastantes años más que yo adentro del circuito y se notaba la experiencia Maxi un chico que entrena muchísimo y tiene mucho sentido de competencia un animal como compañero también aprendí mucho con los dos la verdad y después bueno después no digo que haya tenido malos compañeros realmente pero si no he podido tener la conexión que tenía por ahí con otro compañero ¿no? que bueno eso por más que sea 10, 12, 11 50 o 100 por ahí el ranking no tiene tanto que ver sino que más que todo el feeling con el compañero ¿y el feeling no está buscando con Facu ahora? ¿Facu Altamirano? Con Facu lo hemos encontrado el feeling bastante al margen de que por ahí al ser tan amigos por ahí uno choca con Facu no me ha pasado por suerte todavía toco madera pero nada con el gordo nos hemos llevado bastante viendo desde la primera si está jugando mucho lo veo flaquito lo veo bien si yo le digo gordo de cariño no es que no es que no es que si lo he visto un poquito más ancho en los torneos del circuito hace 3 o 4 años atrás pero ahora lo veo fino está muy bien está entrenando está en la casa entrenando a un animal el otro día estábamos hablando y me dice ahí vengo ¿dónde va? le digo si está en tu casa no estoy entrenando y me manda un video y estaba haciendo pesa y voy a decir mirá vos gordo y yo estaba en mi casa merendando una galletita con cosas de arroz ¿cómo se llama? con mantequilla de maní pero bueno es lo que hay los dos entrenamos él entrena por ahí un poquito más la parte física ¿qué es lo que tenés que hacer hincapié vos recién me lo dijiste? fuerza mental y físico exactamente lo que pasa es que eso se lo dejo total y exclusivamente a mi entrenador Pablito bueno tenés que poner tu cuotita vos también porque si el profe te dice hace esto y uno lo hace Pablo sabe que si me tengo que pegar la cabeza contra la pared esa me le va a pegar no tengo drama muy bien muy bien ¿se disfrutó antes de ir al estilo de una opinión ¿se disfrutó realmente cuando hiciste la K? porque me imagino sentimientos encontrados jugar jugaste en los dos clubes la Kuali de AJPP en Carlos Paz jugaste creo que en Pro y en Laun después jugaste en Bolívar si nosotros salimos de 6 a vos directamente ah ya empecé a 16 a vos si si en ese momento ya si jugaste uno jugué uno en Padel Pro fue raro porque era el club de entreno básicamente todos los días de mi vida por eso te digo y jugar un torno tan importante y hacer de local y con mucha gente es raro es raro la verdad que primero además se notó en el partido que bueno que nos costó muchísimo arrancar Maxi venía una lesión venía una lesión de tobillo y yo venía con los nervios de que no estamos acostumbrados a tener a mamá y papá ahí afuera mirando con mis hermanas con mi abuela mirándonos jugar la verdad que era raro era raro la verdad pero bueno pero pudimos de a poco ir concienzando y cerrándose en la cancha que bueno llega un momento que vos es como esto ves la parte negra esta atrás del vídeo no ves más que eso de la cancha animal después de tanto tiempo ya se estaba resonando en tu cabeza el centro de entrenamiento y se dio empezaste y la verdad un éxito yo que se yo las veces que ido a cubrir buena cantidad de gente armaste un lindo grupo hay conexión se disfruta se transpira la camiseta si si totalmente la verdad que este año me he podido capacitar un poquito más de lo que de lo que venía ya venía capacitado siempre me gusta un poquito más estudiar un poquito más y meterle un poquito más de ficha a esto la verdad que la gente me lo decía yo conozco bastantes profes y eso y y es lindo compartimos el sentimiento de que es lindo cuando viene el alumno primera segunda tercera quinta clase y se va a la casa y te manda vos salís de dar clases mirás el teléfono y ves un mensaje y el flaco te dice che la verdad que un animal me encantan tus clases agradecido con vos que se yo todo ese tipo de cosas la verdad que a uno lo llenan muchísimo te reconforta y si la verdad que me gusta me gusta por ahí darle un sentido de pertenencia a mis alumnos no solamente que soy un profe en el cual van a venir a tomar clases y básicamente adentro de la cancha a una hora soy tu profe y afuera chao nos vemos sino que la idea es pertenecer a un lugar pertenecer a a una marca si poder decir bueno che tomas clases che tomo clases con Nau Pineda no no a ver tomas clases en el centro de entrenamiento en Nau Pineda entonces estilo Nau Pineda entonces es la idea por ahí por ese lado también de darle un sentido de pertenencia a los chicos que la verdad que me apoyan en todo mis alumnos y por eso estoy tan contento con ellos desde chicos desde jóvenes niños hasta personas de tercera edad tenés de todo si desde 10 años en adelante la verdad que tengo grupos hoy en día tengo poco lugar por suerte estamos agrandando los lugares realmente quedan cupos quedan cupos quedan cupos si si bueno por suerte tenemos una buena cantidad de gente y bueno chicos tengo tengo algunos tengo chicos chicas de entre 10 y 13 años que la verdad que estoy súper contento con ellos y hablar con todos no pero bueno uno nota mucho la diferencia de un chico es una esponja básicamente que hace un mes no conocían lo que era el padel y de un mes para otro los chicos ya juegan te hablan de que de que Lebron hizo tal cosa que Galán hizo esto y que ellos lo quieren hacer la verdad que me pone súper contento súper orgulloso como la parra del Tomer Gustavo y Beneto mira sobre el final se suma al vivo hola muertito querido tanto tiempo hace un rato es el número uno no la verdad que muertito le da gusto da gusto verlo jugar por ahí no aparte como persona no te digo como jugador como persona el tipo me da publicidad el programa número uno que puedo decir de él y a vos también te da una mano o no sé si ahora o en tu momento la verdad que yo súper contento siempre que pudo me ayudó cuando no pudo también realmente súper agradecido con Martín cuando por ahí uno recién arranca no tenía ni un solo sponsor y era todo duro el primero que ni siquiera le pedí él vino y me dijo no we si te puedo ayudar te voy a ayudar y bueno desde el primer momento siempre estuve muertito como manda la alimentación jajaja dice y la verdad que por ahí el muerto se la manda de vez en cuando eso sí te puedo dejar mal parado un poquito de vez en cuando se la manda pero me dice que comas algo rico de vez en cuando en vez del pollo con la ensalada te voy a cambiar de vez en cuando en la politana con frita no no todos los días en algún momento de vez en cuando claro Pablo se va a enojar un poco pero sí el muerto de vez en cuando se manda una de las suyas ahora me tengo que llegar del martín un abrazo grande a Gustavo y Beneto de casa de comida de los abuelos un éxito ya hace cuánto aquí están 10 no 20 30 años una locura ¿qué servicio de Padel brindas? contale un poco a la audiencia informal bien desde el momento uno en la que se entra a estilo Nau Pineda me gusta primero conocer al alumno conocer lo que viene a ser realmente a mi centro de entrenamiento saber qué proyecto tiene él para más adelante proyectar obviamente categoría nivel de juego forma de juego y de ahí empezar a trabajar desde lo técnico táctico hasta lo físico un poco también la verdad que bueno hoy en día también contamos con Pablo para la ayuda de lo físico también así que Remil contento de poder seguir sumando gente al equipo y bueno lo que se va a brindar es exactamente eso se van a brindar en todos los aspectos van a mejorar en todos los aspectos ¿no? proyectos me imagino que resuenan en tu cabeza muchos ¿no? que se llama hasta de se me ocurre para hacer en el futuro tornos infantiles internos no sé todo si la verdad que primero principal como proyecto para todos de arranque la idea es poder sacar bueno ya lo estamos viendo lo estamos por sacar no sé si habrá este mes o a fin de mes lo que son las remeras para todos para todos los alumnos para que se sientan también representados por un lugar por el lugar donde vienen después de ahí mi idea es empezar a decir bueno che vemos de cuando más o menos se libere todo poder hacer un viaje a un torneo a un torneo importante armar un torneo lindo que resuene obviamente y ver en qué nivel estamos pero no ir solo y representarse uno solo en acá 500 kilómetros el poder ir y estar con un equipo que sabes que que nada yo la verdad que lo viví y fue muy lindo por eso la experiencia de poder transmitir lo mismo no ir y viajar solo y volver solo para compartir claro exactamente que es lo lindo que tiene el padel exactamente complejo padel pro como siempre complejo padel pro así es paulo rojas paulo rojas mañana viene el piso me dijo me dijo que venía me dijo que vamos a ver cómo charla mañana cómo parla hoy parlo bien segundo y benedetto pineda vamos a ver cómo parla roja mañana pasa que tengo un par de notas más digamos yo creo que por lo menos 50 o 100 debes tener ya y tengo varias notas yo te hice varias muchas la verdad que muchas ahí youtube está en la mayoría o casi todas diría es más esta la de cargo y la cargo youtube también bueno genial pero vamos a estar compartiendo un poquito para la gente mira ahí te nombré proyectos y te voy a nombrar la última pregunta tiene que ver con sueños sueños deportivos y como prof si me tienen que nombrar uno o englobar dos o por separado englobarlo en una sola en una sola meta la verdad que sueños como deportista si es el yo el año que viene ya mi idea es partir un poco para el lado de España poder ir y jugar unos torneos golpes del tour poder darse la oportunidad uno de de ver cómo cómo fluye todo el poder agrandar el estilo estirón a Pineda bien agrandarlo que no estemos solamente acá que si se puede hacer una sede en otro lado se hará así como sueños es que estirón a Pineda sea una marca no solamente representándome a mí como entrenador y un par más sino que podamos ser un equipo realmente grande y poder decir bueno no solamente estar acá en Argentina sino que poder repartirlo por todos lados hermano te quiero agradecer por el contacto y por la la confianza para difundir todo lo que hacemos de estilo en la opinión acá y en la tele también y tenés ya los últimos segundos del programa porque viene el otro el otro medio salud es lo que quieras decir bueno desde ya mano muchísimas gracias a vos por todo esto por la difusión del deporte por obviamente por mi sende de entrenamiento y todo eso bueno ya saludos y muchísimas gracias desde el primer alumno que viene del año pasado primera vez hasta el último alumno que se acaba de agregar hoy perdón el viernes que fue el primer que di clases la verdad que muchísimas gracias a todos por el apoyo los sponsors que son un montón ya vamos a estar sacándolo en lo que es las redes sociales de estilo Nau Pineda y bueno la verdad que desde ya muchas gracias a todos por el apoyo la verdad que no me quedan palabras para desde desde el sponsor más grande hasta como te digo el último alumno que entro agradecido bueno bueno gracias y que siguen los éxitos muchas gracias gente pasó Nau Pineda gran jugador de padel y también con su gran empresa